Y bueno, también eso es algo que mucha gente no toma en cuenta, el emprender siendo mamá. Y bueno, siendo mamá de cinco. No solamente resolvió el problema de mi hijo, sino que yo creé una oportunidad para mí. De yo poder hacerme camino con mi propia autoridad. Cuando nos llaman de Starbucks en el 2017, a mí se me añadió, se me añadieron, de la noche a la mañana, 16 tiendas de Starbucks que le teníamos que llevar cupcakes todos los días, de lunes a lunes. ¡Wow! Miren, a mí nunca me va a dejar de sorprender que de una necesidad pueda salir una idea y después de mucho trabajo se pueda materializar y llevar a cabo, hacerla crecer. Y la parte más difícil que más me sorprende es poder mantener ese crecimiento. Esto ha sido la historia de reinvención de muchas de las mujeres que se han sentado aquí conmigo a hablar en defensa propia. Pero fíjense, mi invitada de hoy ha hecho todo lo anterior, pero siendo mamá de cinco hijos. ¡Cinco hijos! A ver, les cuento. Hoy voy a conversar con Mariana Cortés. Ella es la creadora, la fundadora, la directora, la mente maestra de Bunny Cakes, que es la primera marca de pastelería vegana del sur de la Florida. Y todo esto empieza porque el primer hijo de Mariana nació alérgico a la lactosa y a la caseína. Y de la frustración que ella sintió al no conseguir una torta que su hijo pudiera comer, comenzó a experimentar con recetas veganas y sin gluten mientras trabajaba como periodista y como productora de televisión a tiempo completo. Por cierto, acá al detalle, Mariana nunca en su vida había hecho una torta, ¿ok? Pero bueno, eso fue en el año 2009 y su negocio fue creciendo, así como crecía su familia, sus responsabilidades y también sus sueños. Fíjense, en este episodio hablamos desde los primeros ingredientes que usó para sus primeras tortas veganas hasta cómo se prepara para que Bunny Cakes se convierta muy, muy pronto en un producto nacional en todos los Estados Unidos. Miren, esta conversación es perfecta para las que decimos, ¡No me alcanza el tiempo para nada! ¡Ay, estoy cansada, no puedo más! O las que dicen, ¡Ay, esto no va para ningún lado! O las otras que decimos, ¡No, esto es imposible de hacer! Miren, esta historia, la de Mariana Cortés, es una invitación a creer en nuestras ideas, a soñar en grande, a trabajar por ellas, por supuesto, y a defenderlas ante quien sea. A lo largo de estos años, Mariana abrió dos tiendas y también las cerró para seguir creciendo y aquí nos cuenta de qué se trata ese crecimiento. Por ahora, sus tortas se consiguen en los supermercados Whole Foods y también en BunnyCakes.com. Antes de dejarlos con esta conversa, los invito a ericadelavega.com, la nueva página web que quedó, miren, hermosa. Ahí pueden encontrar tickets para mis shows, últimos episodios del podcast y también cómo unirte a la comunidad de En Defensa Propia para que seas parte de este espacio que hemos creado para profundizar en las herramientas que aprendemos en el podcast y en encuentros que tenemos online y también para compartir de una manera más cercana con nuestras invitadas. Ahí vas a tener contenido y videos exclusivos y recuerda que si pagas la membresía estás apoyando a la producción de este espacio tan hermoso llamado En Defensa Propia. Recuerda que la página web es ericadelavega.com. Miren, mientras Mariana aprendía a hacer tortas y a montar un negocio, se divorció y se volvió a casar y ahora está comenzando de nuevo. Pero fíjense que la flexibilidad ha sido el ingrediente principal de toda su vida. Tanto ella como BunnyCakes han cambiado de forma, de temperatura y hasta de horno, para cocinar bien sus sueños. En Defensa Propia. En Defensa Propia es presentado por Opción Yo, la primera comunidad latina de bienestar. Bienvenida Mariana Cortés a En Defensa Propia. Erika, muchísimas gracias por estar, por invitarme. Estoy muy contenta de estar aquí, estoy feliz. Mucha gente ha pedido que vinieras acá a En Defensa Propia. Mucha gente Mariana, sí. Me han escrito, te han recomendado. Y bueno, yo sabía que existías, obviamente, tu marca ha crecido mucho. Pero bueno, finalmente estás aquí, bienvenida. Finalmente, bueno, te digo, te soy sincera, como que yo tenía, yo visualizaba venir a tu podcast. ¿En serio? Sí, sí, visualizaba. Y decías, ay, ojalá me inviten algún día para el podcast. De verdad, te lo juro. Pero es que es una historia muy bonita y además que estás, bueno, has tenido un crecimiento muy grande con tu marca. Y bueno, obviamente quiero saber de ti. Además que creo que puedes hacer inspiración para mucha, mucha gente. Porque bueno, uno habla del emprendimiento como algo súper lindo y súper chévere, dueña de tu tiempo. Pero hoy justamente yo hablando con una amiga, me dice que está empezando a emprender en su marca personal. Me decía, oye, esto de hacer uno todo está un poco difícil. Yo le digo, sí, bienvenida al mundo que te levantas y piensas a qué le voy a meter hoy. O sea, en mi caso, al podcast, a la página web, a ser mamá, a qué más le voy a poner, a la conferencia, al viaje, a planificar. Es como si, un malabarismo. Sí, es un malabarismo. Y toca uno aprender y hacer bastantes cosas y ponerse un sombrero de, bueno, de todo, pues. De handyman, de mamá, de... Sí, pero hay cosas aquí que a mí me llaman mucho la atención. Tu emprendimiento Bonnie Cakes ahorita dio como un salto cuántico. Hasta dos saltos cuánticos, pero sí de tanto en tanto, ¿verdad? Sí, sí, han habido etapas, sí. Sí, pero lo que yo no sabía, Mariana, es que tú eras mamá de cinco niños. Sí, sí, eso es algo que es shocking. La gente, cuando se entera de eso, empieza a decir que, ¿qué, qué? No te creo. ¿Cómo? ¿Y ahí? ¿Dónde salieron? Pero son tuyos, son tuyos. Sí, son todos míos. Tengo cinco niños. Van de 16 a 6 años. ¡Guau! Y, bueno, también eso es algo que mucha gente no toma en cuenta, el emprender siendo mamá. Y, bueno, siendo mamá de cinco. Claro, porque además tu emprendimiento nace de la necesidad de plantear una solución o una necesidad que tú tenías con respecto a tu segundo hijo. A mi primer hijo. Ah, fue el primero. Mi primero, sí. Cuando la necesidad se da porque Luke era muy alérgico a los lácteos, pero muy alérgico, o sea, una cosa que el niño no podía... ¿Qué le pasaba? ¿Se ponía rojo? Bueno, él empezó con la fórmula a los dos meses. Bueno, cuando nació empezamos a suplementarlo con fórmula. Y, bueno, eso fue un drama. Tuvimos que cambiarle la fórmula como cinco veces. Llegamos a una hipoalergénica total que cuando cumple dos años yo quería el cake vegano. O sea, no le quería poner huevos, le quería la cosa que fuera dairy free. O sea, que no tuviera lácteos porque el niño no se lo iba a comer. Primer cumpleaños yo compré una torta normal. El niño ni la probó. Bueno, claro, sí, obvio. O sea, ¿a quién come torta? Y ya, sabe, como que el niño ni se dio cuenta. No importa, no importa. Ya cumplía dos años y yo decía, no, yo quiero hacerle algo bonito. Y era la de... Era la fiesta de... De Dora la Exploradora, no. El amiguito de Dora la Exploradora. Ay, sí, uno que tiene como borrita. Go, Diego, go. Go, Diego. Claro, Diego. Entonces, era go, Diego, go. Y era la torta de go, Diego, go. Y yo no... O sea, yo no encontraba a nadie que me hiciera esa torta. Pero nadie. Entonces, yo agarré... Exacto, sin lácteos y sin huevos. Sin lácteos y sin huevos. Y también estaba... Yo estaba en ese entonces investigando gluten free. Ajá. Porque yo estaba investigando gluten free porque Luke no hablaba. O sea, tenía un retraso en el habla. Y yo empecé a investigar la dieta gluten free y tal. Entonces, bueno, empecé a probar cómo hacer esa torta vegana y cómo usar harinas diferentes, harinas que fueran gluten free. Y ya tú habías hecho tortas en tu vida. O sea, yo había hecho tortas de caja, pues. O sea... Con la mezcla hecha. Yo no había hecho. Wow. Ok. Mira, yo fui al college para periodismo, fotografía. O sea, yo tenía una carrera en una compañía de producción y me iba súper bien. Ajá. El niño empieza... Tú sabes, cumplía años y yo digo, bueno, vamos a hacerle la torta y empiezo a hacer pruebas, pero empiezo a hacer pruebas como en cupcakes, en ponquecitos, miniatura. Sí. Y empiezo a hacer las pruebas y empiezo a llevárselas a la gente en el trabajo. Y empiezo a bajarlas al señor de abajo del ballet party. A esta compañía de producción. A la compañía de producción, sí. Sí. A los editores, a la secretaria. Sí, eso es el mejor focus group. Todos estaban felices. Bueno, eso se iba. Cuando yo veo que la cosa, o sea, estaba quedando bien. A todas estas, empezando a hornear y empezando a mezclar y empezando a hacer cosas, eso me quedaba fatal. O sea, las primeras mezclas eran una cosa terrible. Pero bueno, se hizo algo decente, las empiezo, la gente las empieza a probar. Yo veo, ahí es cuando yo me doy cuenta y digo, esto se puede vender, aquí hay una necesidad. Sobre todo para ti, que eres la que lo estaba sufriendo. Exacto, yo estaba sufriendo mi necesidad, pero cuando lo pongo para afuera y lo enseño, me doy cuenta que hay otra gente como yo. Que preguntaban, ¿esto es dairy free? No te creo, esto es dairy free, qué maravilla, yo necesito eso sí. Ay, mira, se lo voy a enseñar a fulanito. Ay, mira, no sé qué. Claro, porque hay que acotar que esto era el año 2009. 2009, correcto. Y quizás ciudades como Los Ángeles, en California, si había toda una cultura del ser vegetariano y tener opciones veganas, ¿no? Pero quizás Miami no era como que la ciudad donde habían tantas opciones veganas. Me imagino. ¿Cómo era el ambiente en esa época? A ver, mira. ¿Qué había? ¿Qué se conseguía? En 2009 había una torta napolitana, te lo juro, porque es que... Sí, sí, exacto. En Whole Foods. Que era dura, tiesa. O sea, no era decorada, no tenía nada. O sea, era una torta... Whole Foods es una cadena de automercados. Supermercado. Exacto, que venden... O fue conocido, porque ya es de Amazon, fue conocido por vender comida sana, sin tantos aditivos y con más conciencia. Pero hace muchos, muchos años. Fueron como los primeros. Sí. Entonces, bueno, ellos tenían esa opción que te resolvía, pero en realidad no me hacía checklist a todo lo que yo estaba pidiendo. Yo quería una torta de Go Diego Go, yo quería una torta bonita, yo quería una torta de vainilla, yo no quería esa torta con chocolate, el niño no le gusta el chocolate. Y esta torta tiene azúcar. Esta torta tiene azúcar, pero la azúcar que uso es una azúcar vegana, eso es otro tema. Ok, después vamos para ese tema, sí, sí. Y pues bueno, nada, hago los cupcakes, los empiezo a distribuir y me voy. Yo iba a comer a un sitio en Miami Beach, la compañía, mi oficina queda en Miami Beach. Yo me iba a comer todos los días a un sitio en Miami Beach en Washington y la 14. Y yo llego un día con una docena de cupcakes y yo digo, yo voy a ir a este sitio, vamos a comer. Yo les voy a dejar estos cupcakes a consignación. O sea, que yo les voy a dejar los cupcakes y ellos los van a vender, for sure, eso los van a vender. Y yo me voy, voy a almorzar con mis compañeras de trabajo y cuando llego, le dejo los cupcakes a la señora, la dueña, se llama Angie. Hola Angie. Entonces le dejo los cupcakes y Angie me dice, déjalos aquí, no te preocupes, no te preocupes, vamos a probar. Yo salí de ahí y yo me sentía, pero súper boom, yo dije, ya, yo llegué, tengo mi primer cliente, qué maravilla. Y me sentía muy bien. Salgo y te lo juro, esos cupcakes habrán durado un día. O sea. ¿Los vendió? Los vendió. ¿Cuántos eran? Una docena, una docena. Imagínate. Pero bueno, yo a mí esto me parecía que, wow. Claro, sí, de cero a doce. De cero a doce estamos avanzando. Entonces, bueno, ahí empecé, Angie me sigue pidiendo cupcakes con regularidad y yo lo que hacía era, trabajaba y cuando llegaba del trabajo me ponía a hornear, me ponía a hacer los cupcakes y luego, en mi hora de almuerzo, iba y entregaba los cupcakes, cobraba y me iba a hacer, chao. Y así agarré ese restaurante, agarré otro restaurante, agarré otro, no sé ya cuántos tenían. Y digamos, te recibían como que, ah, cupcakes veganos, claro que sí, eso es lo que necesitamos. No, por eso te digo, explícame cómo era el ambiente en esa época en Miami. No, bueno, yo llegaba. Mira, aquí, los cupcakes, la gente le causaba, como eran chiquitos, bonitos, así era como, ay, qué cute, qué lindo. Ok, bueno, mira, estos cupcakes son veganos, son estos, son otros. En realidad, para las, algunas personas me dijeron, este no es el mercado, quién va, quién pregunta si el cupcake es vegano, si tiene huevos, si tiene esto. Claro. ¿Sabes? Bueno, a lo mejor ponle guayaba a uno y no sé qué. Sí, mucha gente me dijo eso, pero yo, literal, yo llegaba con mis cupcakes y yo con una certeza le decía, es que esto lo vas a vender, te lo dejo, no me pagues nada, te lo dejo, así espacio, ponía mis cupcakes, les ponía cake stands o display, yo les llevaba un cake stand, un display y se los acomodaba. Ahora, tú, tú, esa vena de vendedora, porque también. Sí, sí, me tuve que convertir en vendedora. Sí, o la tienes o la haces, o tenías esa vena de vendedora o estabas tan segura de tu torta que eso es lo que te está, que te empujaba a llegar así de esa manera. Yo, no, yo tengo una vena de vendedora, o sea, y si yo creo en algo, con certeza, pero es que lo vendo a quien sea, o sea, si yo de verdad creo en algo y sé que va a funcionar. Pero eso es importante, vamos a desmenuzar esto aquí, eso es importante, Mariana, porque puede ser que ya tú tenías una idea de hacer estos cupcakes o los podías mejorar, tú sabes que como que hay gente que no se atreve porque no está perfecto, porque le falta todavía, porque, sabes, estoy esperando que esté lista para entonces y lanzarme. Entonces, ¿cómo fue para ti ese proceso? ¿Estaba lista la fórmula? ¿Estaba lista la receta? ¿Te lanzaste aunque no estuviera lista? No, no, yo me lanzo. Yo no soy de que yo vaya, yo me espero y déjame pensar. No, yo me lanzo, yo soy como atrevida en ese aspecto. Pero la receta fue morfeando, o sea, el desarrollo de la receta, de Bonnie Case, de la idea, de la marca, de todo, eso ha ido morfeando y evolucionando orgánicamente a través de los años y del tiempo. Cuando uno se para y se pone a pensar en las limitaciones de tu imaginación, o sea, o qué es lo que tú estás imaginando como obstáculo, por supuesto que te da miedo y te echas para atrás y, uh, te quedas paralizada. Yo me tiro, yo tiendo a tirarme y a hacer, ya, ya. Recoger los vidrios después. Actuar, exactamente. Si me equivoco, que me he equivocado muchas veces, recojo mis peroles, asumo mi error y sigo caminando, pero... ¿Y cuáles fueron una de esas primeras equivocaciones que empezó a pasar cuando ya tú tenías varios restaurantes, cuando ya estabas...? O sea, lo primero es ese paso hacia una reinvención más, más como, ¿cómo puedo explicar esto? Más jalada por el futuro que empujada por el pasado, me explico. O sea, más ibas hacia adelante por lo bien que te iba que tu profesión que estudiaste y que estabas trabajando, te estaba botando. Nada, eso no estaba pasando. No, yo me estaba, yo estaba muy feliz porque... Estaba muy feliz con lo que yo estaba haciendo porque a mí me gusta... Yo no puedo tener un jefe, o sea, es una mujer independiente, o sea, muchas dicen eso, pero de verdad que para mí es agotador y como claustrofóbico estar con un jefe encima. Entonces, no solamente resolver el problema de mi hijo, sino que yo creé una oportunidad para mí, de yo poder hacerme camino con mi propia autoridad, pues, porque... Y con mis sueños, y con mis ideas... Tus habilidades, ¿no? Y con mis habilidades y con lo que yo sentía que podía hacer y escalar. Entonces, bueno, una de las cosas que me preguntaste, lo de los errores. Sí, ¿cuáles fueron una de esas primeras equivocaciones? Mira, ok, los errores. Bueno, millones. Me imagino, pero los primeros, ¿cuáles fueron los que te empezaron a ubicar? Los primeros que me empezaron a ubicar... Bueno, sí, cuando abrí la tienda de Wynwood, me empezaron a ubicar. Porque yo empecé a hacer cupcakes en mi casa, ¿ok? Sí. Estuve en mi casa por un tiempo. En el horno, en la cocina, en la historia. En mi casa, con esos... Con los niños, ya en ese entonces estaba Luke y Noah, que son mis dos hijos mayores. Y salgo embarazada de la tercera, que es Amelie, en el 2010. Ok, wow. Súper rápido. Súper rápido. Entonces, cuando salgo embarazada de la tercera, por supuesto, me tuve que echar un poco para atrás. Yo iba full, pero con, ¿sabes? A toda velocidad, vamos, esta es la compañía, yo voy a ser millonaria. Sí, 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 sí. En dos meses yo se voy a ser millonaria. Estoy hecha. Ah, estoy hecha. Entonces, yo continúo a full speed y cuando llega el 2010, quedo embarazada de mi tercera hija. Y digo, ya va, espérate. Sí. Me aguanto un poco. ¿Verdad? Tengo a Amelie. También, ¿sabes? Tener a Amelie fue un poco dificultoso. El parto, no sé qué. Bueno, tengo a Amelie y se me da la oportunidad de abrir Wynwood. Tú ya habías dejado de trabajar en tu productora. Yo dejé la productora en... Sí, en el mismo 2009, a los tres meses. Y te pudiste dedicar de lleno entonces a Bonique. A Bonique. Desde mi casa, con los niños, y bueno, lo que hacía era que tenía a los niños, de verdad, te lo juro, literal. Yo me acuerdo de esa época que era una locura. Los niños corrían, agarraban cupcakes, entran a la cocina, salían a la cocina, no sé qué. Pero yo estaba en mi casa, con los niños, horneando, cocinando. Y cuando tenía que hacer los deliveries, cuando tenía que hacer los deliveries, yo agarraba y montaba a los dos niños en el carro, agarraba todas las cajas y las bandejas, y me iba a hacer los deliveries. Ya no tenía cinco restaurantes, ya teníamos como 15, 20 restaurantes, yo no sé. Y yo iba a sacar, le decía, yo llamaba al restaurante. Y le decía, y esto también lo puede confirmar, Angela, yo llamaba y decía, Mira, ya yo estoy llegando con los cupcakes, ¿tú querés, por favor, que tú puedas salir a recibirme los cupcakes quedando con los niños? Y los empleados salían, o me los recibían, o salían, y se quedaban viéndome el carro para yo entrar y poner los cupcakes adentro en el cake stand que yo quería, porque era el cake stand lindo de Mariana, que yo tenía que limpiar, acomodar y ponerle los cupcakes. Y luego salía y dije, thank you, gracias porque yo me los niños. Y me iba, porque si yo sacaba a los niños al restaurante, mientras yo ponía cake, sacaba bandeja, no sé qué, eso era un desastre. No, y además que no era productivo. No era productivo, entonces yo lo que hacía era que llamaba antes, ellos me hacían el favor, o de, veme al niño, o de que simplemente, ¿sabes? Me agarraban la orden y le entramos. Qué locura, sí, porque que te vean dejando un niño en un carro, que es peligrosísimo, ¿no? Es peligrosísimo, y los niños estaban pequeños, entonces yo simplemente, yo he hecho tiempo para atrás y digo, es lo que dijimos al principio, uno tiene que ponerse el sombrero, mira, de delivery driver, de contador, de horneador, de asistente de cocina, de la mamá, de llevar al niño por el parque, ya después a las cuatro de la tarde que es tostinado, corrió por toda la casa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, una de las cosas que, errores, que puedo decir que yo cometí al principio, fue cuando finalmente se me da la oportunidad de abrir una tienda directa al público, que fue en Wynwood, fue mi primera tienda. Y ahí es cuando yo empiezo a organizar el negocio a nivel de números. Empiezo a hacer proyecciones, empiezo a hacer los números, empiezo a hacer un plan de negocio un poco más sólido. ¿A quién llamaste para que te ayudara a hacer ese...? ¿Quién fueron las primeras personas que llamaste y te acompañaron? Porque yo estoy segura de tus capacidades, de tortas, a saber de hacer números y un plan de negocios, pero ¿quién te ayuda? O sea, ¿nunca lo habías hecho? Nunca lo habías hecho y era, para mí, en ese momento, era, yo lo veía como dificilísimo. Yo decía, yo esto, y hasta el sol de hoy, mira, las proyecciones y las cosas del negocio, yo le doy las gracias aquí. No me levanto todos los días a Dios porque trabajo con Sonia que me hace las cosas que yo de verdad no puedo. Sí, y está bien que hayan cosas que no... Y no puedo. Exacto. En aquel entonces, cuando yo, se me da esa oportunidad, yo digo, bueno, alguien me tiene que ayudar. Y llamo, jamás se llamaba, en Miami-Dade había un, una, un community en donde ayudaban a emprendedores. Ah, sí. Yo no me acuerdo cómo se llamaba, no me acuerdo, pero trabajaban directamente con... Gratis. Con Small Business Administration, sí, es gratis. Entonces, yo mandé un email y ellos me mandaron un mentor. Qué interesante este cuento, porque uno no se entera de esas herramientas que uno tiene, de esa gente con quien te puedes apoyar gratis. Gratis, totalmente gratis. Insólito. Sí, entonces, yo no tampoco sabía en ese momento, quién me lo, no me acuerdo quién me lo dijo, me lo dijo o alguien en el restaurante haciendo el delivery, o yo no, de verdad que no me acuerdo. Pero, este, me mandan este mentor, muy lindo, muy lindo, se llamaba, un señor ya mayor, se llamaba Abby, y el señor me empieza a ayudar y me empieza a abrir mi cabeza. Guau. Y me empieza a organizar. Ay, Abby, qué lindo. Y es, sí. Entonces, Abby es el que me ayuda a certificar los Cupcakes Kosher, el que me ayuda a trabajar con una fundación que se llama Miami Bayside Foundation, y me dice, Mariana, yo sé que ya tú encontraste el local y este es el local que a ti te gusta y tal, a él no le gustaba el local porque decía que Wynwood, a ver, Wynwood era... Nada. Horroroso. Sí. No es que era nada, es que era horroroso, era muy feo, las calles estaban descuidadas, o sea, había mujeres aquí en las calles a mitad de noche, o sea, era feo, feo, feo. Entonces, Abby no le gustaba esto y Abby me dice, Mariana, no te preocupes, yo sé que no te... Ya va, pero déjame hacer un disclaimer aquí, muy distinto ahora que Wynwood es una de las zonas más atractivas para los turistas, de donde están todas las paredes pintadas, los grafitis, está todo ino, o sea, ir a Wynwood ahora es, o sea, persígnate. Y pagar renta en Wynwood también subió. Exacto. Persígnate porque es demasiada gente. Es mucha gente y se volvió el spot trendy, el spot cool a través de los años, pero en ese entonces no era, no era para nada. Entonces, pues bueno, encuentro el local, Abby me ayuda y... A él no le gustaba porque Wynwood era horrendo. No le gustaba, bueno, horrendo, no sé qué. Bueno, ok. Abby me dice, vamos a hacer las proyecciones para presentar este proyecto al Miami Bayside Foundation. Miami Bayside Foundation es otra fundación que también ayuda a pequeños empresas y emprendedores que están empezando aquí en Miami. Lo recomiendo con el corazón, de verdad, porque ellos me ayudaron muchísimo. Y, pues bueno, aplico para el Bayside Foundation. También tenía un familiar que me estaba ayudando con los números y me estaba ayudando con el... Con el Foundation. Con el... Exacto. Para meter la aplicación en el Foundation. En el Foundation, bueno. Y... Claro, porque necesitabas presentar un plan de negocios, una cosa seria. Un plan de negocios serio con números y proyecciones para que ellos me dieran el dinero para yo poder alquilar el local de Wynwood. Ya. Presento todo. Mi familiar me dice, presenta todo, aquí está, me lo manda y tal. Lo presento un martes. Y la jefa de la fundación me dice, mañana nos vamos a reunir, todo el comité, yo mañana te llamo. O sea, apenas sale el comité, ok. Está bien. Que también, by the way, Kathleen Murphy, la jefa de la fundación del Miami Bates Foundation, de verdad que me ha ayudado un montón. Saludos. Ella me llama y me dice, no, mira, no, no, no. El miércoles me llama y me dice, Mariana, nos reunimos en el comité y tal. Y sabes qué, que el espacio es muy grande, el lease, el contrato de arrendamiento no nos gusta, o sea, no te favorece y es muy arriesgado. Y no, te vamos a probar, puedes volver a replicar en seis meses. Oye, qué chévere, Kathleen. No, no, pero ya va, un momento, Kathleen. Pero Kathleen, ya va, pero espérate porque te voy a echar el cuento de eso. Ok, sí. Entonces, bueno, Kathleen, chao, ok, bueno, yo lloraba y tal. Entonces llamo a Oscar, que es el familiar que me está ayudando con los números, y le digo, mira, Oscar, olvídate, esto no se dio, me acabé de llamar Kathleen, esto no funciona, no nos van a dar el dinero. Pero ya sabes, como que olvídate del local de Wynn. Y Oscar me dice, tú mañana vas y firmas, porque, ajá, era el miércoles que me dijeron que no, y el jueves ya yo tenía el realtor, no sé qué, las 10 de la mañana y yo voy a firmar el contrato. Y Oscar me dice, ve y firma. Yo no tengo la plata para meterme allí, me da miedo. Claro. Y aparte que el proyecto era, o sea. Tenías que meter, hacer el local, sí. Entonces, Oscar me dijo, Mariana, yo te ofrecí que te iba a prestar tanto, 50 mil dólares. Yo mañana te deposito, pero tú ve y firma el contrato. Muy bien, Oscar. Porque también, un beso para vos. No, pero es interesante que le hayas mandado saludos y besos hasta ahora a quienes te han ayudado, porque es que no es sola. No, y fíjate, después, bueno, nada, yo firmé con Oscar y tal. ¿Por qué yo te digo que esto fue medio complicado y un error y fue un poco traumático? Porque, bueno, primero, yo no tenía experiencia de verdad en nada de cómo hacer los números y cómo hacer un plan de negocio. La persona que me estaba ayudando ni siquiera estaba aquí, estaba en Caracas. Pero así todo lo hicimos, el punto que yo estaba poniendo era bastante arriesgado. O sea, sacar un negocio vegano, solo vegano, de solo cupcakes, de no sé qué, en la mitad de Wingwood, que era horrible, era hiper arriesgado. Una locura, sí. Era como que esta loca, esta de dónde salió, ella no sabe hacer cakes, de dónde salió esta mujer. Con tres niños, ¿para dónde va ella? Entonces. Sí, está como todo en contra. Estaba como todo en contra. El pitch era raro, ¿sabes? Y yo no calculé bien cuánto yo iba a invertir en ese local. Ya, uf. Entonces yo, cuando llegué al final de la construcción, yo me quedé sin dinero. ¡Wow! Y como me quedé sin dinero, yo tuve que llamar a mi papá, a mi mamá. En esa época no había GoFundMe. No, sí había GoFundMe. ¿Ah, sí? Pero no, ¿sabes? Yo decía, ¿pero quién me va a tirar a mi papá? Yo monté una tienda, ¿sabes? Que la gente piensa que yo estoy loca. O sea, no. Yo llamé a mi familia, a mi tío. También, saludos a mi tío. Y entonces mi tío, mi papá, mi mamá, no sé qué. Me dieron lo que me faltaba para terminar de abrir Wynwood. Pero ese proceso fue muy estresante. Me imagino. O sea, el miscalcular los números, el no tener el apoyo de alguien que en realidad te dice aquí. O un inversionista, pues. Sí, 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 exacto. Levantar plata. Levantar plata. Para mí, de cero, fue muy difícil. Sin tener negocio ni marca. O sea, bueno, sí, yo vendía cupcakes en 20 restaurantes y se vendía y era un número decente. Pero tampoco era algo que la gente decía, aquí ya ve este negocio. Es la oportunidad del siglo. Muy poca gente lo veía en ese entonces. Muy poca gente. Entonces a mí me tocaba, ¿sabes? Como que súper vender mi idea. Y yo, en los números, me equivoqué. Me equivoqué. Qué interesante. Y me puse una soga al cuello durante los últimos meses de construcción de Wynwood, que yo no dormía. Claro. Y decía, ¿cómo yo voy a hacer esto? Sí, sí, sí. Porque tienes mitad de tienda construida, mitad de gente cobrándote y, ¿sabes? Y pagando renta. Además, como que paraba en el punto. O paro esto ya o sigo adelante y veo qué pasa. Sí, es intenso. Bueno, pero bueno, se consiguió, se abrió, se pasaron baches para abrir en permisos, permisología, etcétera, etcétera, pero se abrió. Y desde el momento que yo abrí, yo probé desde el día uno que no solamente el cupcake era bueno, sino que la gente le encantó, o sea, le encantaba la tienda. No solamente el cupcake itself, la tienda, los corazones, los colores, el arco iris, la foto de mi abuela, veían los niños. Yo tenía una pared como de agradecimiento a mis hijos por, o sea, bueno, por darme la inspiración y por calarse todo lo que decía. Claro, claro. Mientras yo estaba. Agradecimiento que todavía te digan mamá. Que todavía estén ahí, que son unos niños buenos, que me quieren, que son cariñosos, que son amorosos, que han tenido. Qué suerte. Entonces yo tenía la pared ahí, la gente entraba, le encantó, era como que la pegué, la pegué, eso hizo boom, Erika, la tienda de Wynwood hizo wuuu, o sea, fuimos para la estratosfera. Orgánicamente, obviamente. Orgánicamente. Mejor planificados, me imagino, pero orgánicamente eso sí, no es que unos ads en Google y voy a hacer una campaña y una estrategia. No, nada que ver, yo no tenía ni ads, ni Google, ni nada. O sea, la página web que había en ese entonces la hice yo desde mi computadora, yo no soy programadora, ni graphic designer, ni nada de eso. Qué increíble. Yo hice una página base, básica, básica, y con eso fue que empezamos, y cuando se empezó la tienda tampoco era, y que tenemos un marketing coordinator, un social media. Exacto. No, éramos tres pelagatos, y era yo en la mañana, que este era mi calendario de la mañana, yo me paraba, agarraba a los tres niños, me iba para la tienda, el colegio de los niños, era un preescolar Montessori, quedaba justo al lado de la tienda, que abrieron justo conmigo. Yo dejaba a los niños allí, me iba a la tienda, abría, trabajaba hasta las seis, a las seis. ¿Trabajabas es? Hacía. ¿Batidora? Horneaba, horneaba. Hacía mezcla. Qué bárbara. Decoraba torta. Atendía al público, atendía al cliente, la que estaba ahí de cara. Cuando te entrabas a Wynwood, entrabas casi a la cocina. O sea, además que no era un cupcake, o sea, no era un producto básico, ¿sabes? Sencillos, ¿no? Una decoración. Sí. Un... Es artesanal, lleva tiempo. O sea, porque es un cupcakecito miniatura, entonces tienes que ponerle la masa, el capacillo, el frosting, las pepitas, y el corazón. Qué bárbaro. Y el corazón, todo tiene un corazoncito. Yo todas las cosas que hago, le pongo un corazoncito rosado. Y a mí también me dio el delirio de que todo debía de llevar corazón. Todo debía de llevar corazón porque esa es la marca, esa es la identidad de marca que yo quiero enseñar. Mi eslogan es nuestro corazón con cada cupcake. Nice. Entonces yo, cuando lo de los corazones, yo empiezo también a... Yo también me fijo mucho en las ideas. ¿Pero con quién validabas tú las ideas, Mariana? Porque yo, no sé, uno tiene ideas y qué maravilla. La cosa es llevarlas a cabo, está bien, pero ese empuje de llevarlas a cabo. ¿En quién te apoyabas? ¿Tu esposo te ayudaba en el negocio? Bueno, mira, mi segundo esposo ya a lo largo... Cuando Winwood abre... Ah, ya tú no tenías primer esposo. Ya no tenía primer... Bueno, ya va. Yo tengo cinco niños y tengo dos matrimonios. Matrimonios. Ya. De mi primer matrimonio son los tres primeros y de mi segundo matrimonio son los dos segundos. Ok. Bonnie Cage ha estado a lo largo de los dos matrimonios. Ya. Pero cuando me caso... Bonnie Cage lo pariste tú, tú... Sí. Lo engendraste tú. Lo engendré yo, lo paré yo y... Pero cuando ya Bonnie Cage estaba en Winwood, que tuvimos un crecimiento bastante grande, mi esposo entra al negocio y me empieza a ayudar. ¿El primero o el segundo? El segundo. El primero no ayudó. Mira, el primero... No, no. El primero decía que yo estaba loca. No aguantó la pela. Claro. Sí. Abría nevera. Eso pasa. Yo me acuerdo de Erika abriendo la nevera y Erika abría la nevera y me decía, ¿Hasta cuándo vamos a tener todos estos peroles aquí? Pero te voy a decir, Mariana, nos reímos ahora, pero ¿sabes qué es difícil? Emprender, tener unos hijos, echar pa'lante con una piedrita en el zapato. Sí. Dificilísimo porque... Mira, yo me pongo los zapatos de él y bueno, y él también se debería poner los zapatos míos, se debió poner los zapatos míos. Pero yo decía, bueno, sí, el tipo no le gusta la cocina, no le gusta tener la cocina desordenada, ok, pero ¿y cómo hago? Exacto. Ven acá, ayúdame. Yo le decía, ayúdame, ayúdame, que esto va a salir adelante, ayúdame. Y él me decía, Mariana, este es tu sueño, tu sueño. Yo, I didn't sign up for this. ¿Cómo se dice en español? Sí, como que yo no me apunté para esto. Yo no me apunté para hacer cocaine, no. Y yo le decía a él, por favor, por favor, por favor. O sea, ya a estas alturas... Ya, no pasa nada, sí, pero... Ya casi que me feliciste y qué bien que seguiste, maravilloso, que ajá. Sí. Pero en ese entonces fue difícil. No validaba nada con nadie, mi validación era mi imaginación, porque luego cuando conozco a mi segundo esposo, que él se viene a trabajar, las... ¿Sabes? Ese rebote de ideas y rebote de cómo vamos a hacer las cosas era mayormente con mi segundo esposo, que sí se involucró en el proyecto, sí se involucró por... Pero ya estaba todo armado, pues, la marca ya estaba armada, el nombre, el concepto, el corazón, cómo era el cupcake, qué tenía encima, cómo se presentaba, ya eso estaba. Sí. Entonces, digamos que ya... Por eso te pregunto, esas ideas de cuando nace el negocio, ¿con quién la validadas? Porque en la vida uno necesita un psychic, no el mismo, no el mismo todo el tiempo, o no la misma, pero uno... Tú sabes, como que yo necesito airear un poco las ideas y qué te parece, o no, o después hago todo lo contrario, pero sí tener a alguien con quien rebotarlo. Sí. Y me parece arriesgado de todo punto de vista que tu validación, o bueno, qué chévere que tenías como ese drive, esa guía, esa seguridad. Yo me sentí, yo validaba cuando, porque como yo era la que hacía todo, yo validaba con el cliente. Yo validaba con el restaurante. Yo validaba porque de verdad yo me involucraba tanto, 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 desde comprar los ingredientes hasta ver la reacción de la persona cuando se come, cuando le da el mordisco a la torta, mira que yo me fijo en las cosas. Que eso era lo que a mí me decía. Era suficiente como para decir, claro. Yo tengo la razón. Yo sé, es que yo, es que con la certeza absoluta de que eso, el producto era bueno, buenos ingredientes, lindo, bonito, y que lo podías explotar en una marca nacional. Ahora bien. Eso ha sido mi idea desde uno, día uno. Muy bien. Ya que dijiste buenos ingredientes, ¿qué ingredientes? No sé cocinar, sin ánimos de querer saber la receta. No, no, no. ¿Pero qué ingredientes tiene una torta vegana? Mira, una torta vegana, lo que hace es que… Perdón, ¿vegana no tiene nueces, no tiene gluten o son diferentes productos? Sí, no, vegana es que no tiene ni huevos ni productos animales, o sea, no tiene mantequilla, no tiene leche, no tiene huevos. Gluten free quiere decir que no usas una harina de trigo, usas una harina alterna. Entonces, yo hago productos que son veganos, o sea, sin productos animales, y productos que son la misma, en la misma versión de productos veganos, la hago vegana y gluten free. Ok. Con una harina especial. Ok. Porque el producto es vegano, ¿qué se le pone a una torta vegana? Bueno, tú reemplazas la mantequilla de vaca, la puedes reemplazar con millones de mantequillas veganas o con aceite. Puedes usar aceite de coco, puedes usar aceite de aguacate, puedes usar… dependiendo de lo que te dé la receta, aceite de ajonjolí, no sé, hay millones de recetas. Ok. Ya a estas alturas. A estas alturas, sí. El huevo, hay reemplazos de huevo, hay polvos que sirven como reemplazo de huevo, hay linaza que se puede usar como reemplazo de huevo, hay hasta un huevo que viene ya listo, que parece un huevo. ¿En serio? Con yema y todo y tal. No es huevo. Es como que he hecho de pea protein. ¿Qué tal? O sea, tú reemplazas huevo con reemplazo de huevo o linaza o un cambur o no sé, porque ya la receta, y la mantequilla o lo otro, la leche, lo reemplazas con leche vegetal. Ok. Claro, no es lo mismo que hacerlo con dairy normal, una mantequilla normal, o sea, no te vas a ver igual, tienes que darle la vuelta. Y utilizando entonces estos ingredientes, ¿la torta sabe igual a con una torta normal? Claro, sabe mejor. Sabe buenísimo. Muy bien, muy bien. Yo sé, Mariana, que tú tienes duda de tu producto. Maravillosa, ¿no? Se las recomiendo 100%, no se dan cuenta. De verdad que no se dan cuenta. Seguro, seguro. Por Dios, que no te das cuenta. Pero además uno comete a ver si esto se puede hacer. Yo cometo, como cuando me dicen, es vegana, gluten free. Ah, yo digo, me puedo comer 10. Bueno, ya va. Tú no te puedes comer 10 ni de la cosa saludable porque, y de esto yo no, yo le digo a las, ay, yo tengo clientes que me dicen, es que me como la caja de 12. Y le digo, no te comas la caja de 12 de una. Ajá. Ya va. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es un postre. O sea, tú, tú no puedes pretender que te vas a comer 12 cupcakes y no comiste carbohidratos, no comiste azúcar. O sea, te estás comiendo un postre. El postre tiene, o sea, de que el azúcar es orgánica, no bleep, no procesada, vegana. Ajá. Es azúcar. Y el, el, el cupcake, o sea, no, no, no te vas a estar alimentando de, 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 de un postre día, noche, mañana. Ya. Un postre es un postre. Entonces, eh, claro, el cupcake sabe igual. El cupcake sabe igualito. Igualito. La versión vegana de mi torta y de mi cupcake es lo mismo que un cupcake normal, sino mejor. Porque no tienes, no tienes el dairy. A mí, por ejemplo, me inflama horroroso el dairy. Ajá. Con lactosa. Lactosa. Ajá. Y lo otro que, ¿sabes? Que yo también estoy bastante orgullosa es que no estamos usando colorantes artificiales. Muy bien. Yo te estaba echando el cuento del corazón, el cuento del corazón. Ajá. Yo me volví tan específica que allá en el año 2010, 2011, cuando no existía ni un colorante natural y necesitábamos hacer los corazoncitos para los productos. Ajá. O sea, no los vendían. O sea, no te vendían un corazoncito lindo. Ajá. Yo agarraba y compraba el fondant, que es como una pasta de azúcar vegana, la pintaba con polvo de remolacha para hacerla rosada y luego tenía una, un empleado, una persona trabajando ocho horas diarias haciendo así. Cortando corazoncitos de este tamaño para ponerlos en el producto, porque yo quería el corazoncito que fuera, por supuesto, vegano y sin colorante artificial. Claro. Porque, bueno, los colorantes artificiales para mí era como algo que yo no quería presentar en mi producto. Claro. Mi producto es una versión upgrade, un upgrade, una versión un poquito más linda, bonita, saludable, cute, o sea, sin ningún tipo de aditivo. Sí, sí, exacto. Tendrías que ser coherente en todas las partes del cupcake, o sea. Y entonces, bueno, nada, el cuento del corazón fue evolucionando porque, bueno, antes teníamos a la persona que hacía así con un cortador asistente. Ajá. Después compramos un cortador así que cortaba como 20 corazones, así así, guau, cortaba 20 corazones. Después era un corazón que cortaba 100 corazones, ¿verdad? Ajá. Y después tuve que contactar una, una, que es lo que estemos al soldado, que es una fábrica que hace específicamente sprinkles y corazones. Entonces, bueno, a eso se le pidió ya a Katia. Mirá, me este, con estas especificaciones. El corazón con la remolacha, por favor, rosado. ¿Se quedó con remolacha para siempre? Sí, es un colorante natural de remolacha. Ah, mira, pensé que habías cambiado con el tiempo por las opciones que iban apareciendo. No, no, no. Y eso lo he mantenido en el tiempo y es una de las cosas que a mí me da mucho orgullo, el poderte decir, mira, el cupcake es un cupcake, es un postre, pero es un postre que yo de verdad le he puesto la cabeza, le he puesto el corazón. Es algo que yo se lo, como que si se lo estoy haciendo a mis hijos. Bueno, se lo empezaste a hacer. Que se lo empecé a hacer a mi hijo mayor. Claro. Entonces, es algo que yo sé, que lo hago en mi casa, que sé lo que estoy metiéndole y que me gusta que las otras personas también tengan esa opción y disfruten. Sí, qué chévere. ¿Cuántos años llevas ya con Bonnie Cakes? De catorce. ¿Qué te ha enseñado a ti Bonnie Cakes? A mí Bonnie Cakes me ha enseñado las mayores lecciones de mi vida. Las mayores. Me ha enseñado a no tener miedo, me ha enseñado a pedir ayuda, me ha enseñado a hacer una mejor, no mejor, a ponerme más fuerte. Límites. A ponerme más fuerte como profesional y en mi vida personal. De todo, yo he madurado en todos los sentidos con mi compañía. Me imagino que la confianza en ti misma también, ¿no? He aprendido a confiar en mí misma, he pasado por baches difíciles, tanto profesionales como personales, durante todos estos años. Pero a mí mi negocio es como mi gran escuela. Mi gran escuela. Yo voy año que año como que voy pasando de grado. Sí, pero es bonito porque hay veces que los emprendimientos, las ideas, los proyectos, a veces uno se hace esclavo de lo que crea. Que no es tu caso. No te la veo. No, no creo. Yo siento otra energía contigo, diferente. Pues que Bonnie Cakes te ha enseñado, que han crecido juntas, que es como ese crecimiento que va de la mano. Bueno, más de este proyecto, esto se ha convertido en algo tan grande que me estás empujando y estoy como un poco ahogada. Pero fíjate que me ahogué. Yo me ahogué. Llegó un momento en el crecimiento de Bonnie Cakes por el año 2017, 2018, que yo me quemé. Me quemé porque, bueno, ya estaban los cinco niños, ya existían los cinco niños. En el 2017 yo tuve mi último hijo, Santiago. Físicamente estaba muy mal, me enfermé de la vesícula y me quemé de hacer, de querer hacerlo todo. Ya, todavía para el 2018 seguías haciendo todo. No, ya para el 2018 tú no me veías haciendo masas, horneando en el horno o sacando y decorando cupcakes. No, ya yo estaba un poquito más en la estrategia de cómo crecer, estrategia creativa de cómo sacar las cosas en social media, estrategia de cómo realizar el online ordering, muchísimas cosas, manejar empleado, esto, lo otro. Nos llaman, cuando nos llaman de Starbucks en el 2017, a mí se me añadió, se me añadieron, de la noche a la mañana, 16 tiendas de Starbucks que le teníamos que llevar cupcakes todos los días, de lunes a lunes. Y Starbucks abre a las cinco de la mañana. Entonces, miren, cada persona y cada noche son únicas, pero todos tenemos una meta en común que es desbloquear nuestro máximo potencial. Y estamos claros que si no dormimos bien, eso va a tener un impacto en nuestra energía, en la concentración, en el humor, en la atención, en todo. Y si no estás durmiendo, descansando bien, ven que te voy a contar de algo que te puede cambiar la vida. Ese algo son las camas inteligentes Sleep Number. Fíjate, ellas traen una tecnología llamada Responsive Air, eso quiere decir que se adapta de manera intuitiva a tu cuerpo para garantizar un sueño ininterrumpido. También tiene la opción de enfriamiento y calentamiento personalizados para que coincida con tu temperatura ideal durante la noche. Es decir, que las camas inteligentes Sleep Number personalizan tu experiencia de sueño, haciendo que cada noche disfrutes de un sueño de alta calidad, esa que todos necesitamos. Yo ya no aguanto por probar mi cama inteligente Sleep Number. Además, tienen la firmeza ajustable en ambos lados, así que las parejas pueden elegir la comodidad y el soporte ideales para cada uno. Y es como prácticamente tener dos camas en una. Vas a despertar renovada, llena de energía y lista para enfrentar tus desafíos diarios con claridad mental. Tu bienestar general te lo va a agradecer. Así que duerme al siguiente nivel, desbloquea tu potencial único con una cama inteligente que puede rendir tan bien como tú. Y ahora puedes ahorrar 400 dólares en la cama inteligente Sleep Number C4. Además, puedes tener financiamiento especial por tiempo limitado. Solo en las tiendas de Sleep Number o en sleepnumber.com. Puedes consultar los detalles en la tienda. Fueron como que cosas que se fueron añadiendo y añadiendo. El crecimiento fue, de verdad que fue bastante grande en ese momento. Y yo me quemé. Me quemé porque era... No podías abarcar tanto. Era demasiado, estaba agobiada, agobiada. Y trabajaba con mi esposo, que también me agobió muchísimo. El segundo. El segundo. Claro, verdad que el primero no pasó por ahí. Ese choque... Ese choque de uno con el otro, fue... Y los niños. Había mucho choque. Porque tú sabes que cada vez que yo aquí pregunto, mira, tu esposo trabaja contigo, estos emprendimientos son una maravilla. Cuando se acompañan los dos. Pero es primera vez que escucho del choque, de, no sé, diferencia de ideas. Sí, yo pienso que mi esposo, bueno, nosotros creíamos fielmente en el proyecto, pero él tenía otra manera de ver las cosas. Yo veía a Bonnie que es como una marca. Como que es una marca, como un... Un ser humano. No sé cómo te lo puedo explicar. Él lo veía como un instrumento para hacer dinero. Ya. Yo lo veía como que... Este es... Es un hijo más. Este es mi muchachito. Claro. Que yo lo voy nutriendo y que en algún momento él va solo, camina y... Y nos mantendrá cuando sea grande. Y nos mantendrá a todo el mundo cuando sea grande. Pero él, él lo usaba como un instrumento para hacer, para sacar plata. Que sí funcionaba, cada quien tiene su manera de ver los negocios y estaba bien. Claro, claro. Pero sí teníamos estrategias de ver el crecimiento y la vida del negocio de maneras diferentes. Y eso hacía mucho choque. Y el negocio era mío. Claro, ¿cómo separas eso? Y, ¿sabes? Y como mujer, para mí me fue muy difícil pararme en frente de mi esposo a decirle, no, mira, este es mío y esto no es lo que yo quiero hacer. Yo sé que tú tienes experiencia, que vienes y eres un hombre de negocios de verdad súper inteligente, pero no es lo que yo quiero hacer. ¿Sabes? No es mi visión. Mi visión no es abrir tiendas, encallar... No, mi visión es crear una marca nacional a través de Bunny Cakes y posicionarte en el mercado plant-based vegano de los Estados Unidos como la marca de baking para hacer tus postres, para hacer tus tortas, para hacer lo que tú quieras sin necesidad de estarte pensando en los lácteos, en el dairy, en el huevo, en el niño. El niño en el colegio le va a dar un choque. O sea, entonces, yo pienso que ese choque de ideas, choque de estrategias, choque de... Él es el hombre, yo soy la mujer y yo... ¡Qué fuerte eso sí! ¿Sabes cómo? Y él era el que estaba encargado de todo, empleado, cosas, no, mira, no sé qué. Y yo como que parármela y decirle, no. Porque además también está esta cultura de donde viene uno, como que... Él sabe más. Sí. Sabe más, entonces deberíamos hacer lo que él está haciendo. Fíjate que te lo dije, él tiene experiencia y tal. Y de verdad que... Sí. Yo a veces me quitaba el sombrero y le decía, a ver, Sebastián, de verdad que, ¿sabes? El Excel Sheet de Sebastián es impecable, o sea, impresionante, qué maravilla. Pero la base de ese negocio era yo, sigo siendo yo. Claro, sí. Y yo me sentía capaz de tener una estrategia y llegar a donde yo quiero llegar. ¿Y qué? ¿Y te paraste enfrente de él y le dijiste no? Sí, me paré enfrente de él. ¡Guau! Fue un momento muy difícil. Y le tuve... O sea, entre los dos acordamos que se tenía que salir de la compañía. Y en el 2021 sale de la compañía y entro yo a manejar la compañía completa y a reestructurar la visión de los próximos pasos. ¡Guau! O sea, de todo lo que me has contado en esta hora que hemos estado hablando no sé cuánto tiempo, me parece que eso es lo más difícil de todo. Fue muy difícil. Porque además tienes cinco hijos. Fue muy aterrador. Aterrador. O sea, que cuando pareciera que ya los retos grandes ya pasaron y que tienes más ayudas, tienes más soporte, más apoyo y tal, más una estructura que te sostiene, te vuelves a enfrentar a un reto gigante. Gigantesco porque ya veníamos de pandemia. Sí. 2020 pasa, pasa pandemia. Durante pandemia pasa algo muy difícil también, que es que cerramos Wynwood porque abrimos Doral. No se pudo renegociar ese contrato. O sea, eso fue... Con Wynwood. Bueno, meses y meses y meses de negocio aquí, negocio acá, negocio acá. Claro, y ya Wynwood era lo que es. Y ya Wynwood era lo que es. Claro. Correcto. Pero bueno, vino pandemia. Pasó lo que pasó. Nosotros teníamos una segunda locación que estaba abriendo en Doral y pues nos mudamos al Doral. Y cerramos Wynwood. El desapego, hermana. Eso fue un duelo, pero un duelo que recientemente, este año, es que yo puedo pasar por la segunda avenida de Wynwood y pasar por enfrente de mi tienda, que no hay nada, no pusieron más nunca nada ahí, y me quedo tranquila. Pero yo antes pasaba y lloraba. Claro. Lloraba y yo decía, ¡ay! Entonces, ¿terapia, Mariana? Sí. Claro. Sí, sí, claro, claro, claro. No sé, tienes que tener ahí tu escape, ¿no? Sí, necesito hacer terapia porque, bueno, como verás, son bastantes cargas que tengo y, bueno, yo necesito hablar con alguien. Claro. Necesito lo que tú dices, rebotar. O sea, necesitas un coach también. Necesito un coach, necesito tener, ¿sabes? Como que grounding. Y eres de las que busca coaching. Conocí a Pamela Valdés, que es la CEO de BIC, un emprendimiento muy distinto al tuyo. Bueno, ya es un proyecto, una compañía que ha hecho dos rondas de recolecta de dinero, unas cosas, millones y millones de dólares. Pero Pamela se busca a su coach. Ella se mete en LinkedIn, ve, por ejemplo, cuáles son los negocios que le gusta, cómo van, no sé, Airbnb, y empieza a buscar quién fue el CFO de esa empresa que a ella le gusta y lo consigue. Y lo llama. Lo llama y lo convence de que sea su coach. Ella ha tenido coaches increíbles, desde uno de los que era fundador de Pinterest. Pero qué inteligente. Sí. Buena técnica. Bueno, tú cómo eres, cómo eres. Bueno, yo, mira, yo te voy a contar. Yo, o sea, en el momento más terrible, cuando yo le digo a Sebastián, 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 por favor, ya, nos vamos a divorciar. Ya, sale de la compañía. Claro, cómo sobrevive, eso es lo que te iba a preguntar, cómo sobrevive una relación a eso. No sobre, bueno, la mía no sobrevivió. Uf. No sobrevivió porque, porque fue mucho, mucho. Los niños, la pandemia, yo no te puedo, no te puedo contar, o sea, mucho. Y no porque no nos quisiéramos, sino que porque simplemente era demasiado, demasiado. Claro, porque hay como, se rompe algo ahí, ¿no? Se rompe la comunicación, a veces, sabes, como que ya se rompe, este, la admiración de cierta manera, ya como que estás en, en, sabes, como. Qué difícil. Sí, muy difícil y mucho miedo, porque entonces me quedo sola y tú me estás hablando de que los mentores, yo no me metí ni en LinkedIn y me puse a buscar y no sé qué, no me puse a detectir. Yo llegué una vez a una, a una presentación con el grupo Cisneros. Ajá. Y entonces yo llego. Con la fundación, ¿no? Con la fundación y el grupo, eso es otro, otro, otro grupo que, que, que me ha ayudado a conseguir, sabes, ideas, a rebotar cosas, o sea. O sea, llego a una, a un evento allí y cuando llego, está Sonia Inestrosa dando una clase y yo me siento y llego tarde, llego tarde, viajé la cartera, no sé qué, y entonces yo veo que ella está dando la clase, yo digo, oh, wow, qué inteligente, qué bueno, qué, qué down to earth, ¿no? Aquí está Sonia. Aquí está Sonia, ella me está escuchando. Ajá. Y entonces ella pregunta, ¿qué es lo que uno quiere hacer? Es la única que nos le vamos a mandar saludos porque está aquí. Está aquí, está aquí, ahora Sonia. Entonces me dice, ¿cuál es tu gol? Y yo le digo, y todo el mundo dice, bueno, no sé, yo qué sé que decían las muchachas, eh, yo quiero, no sé, yo quiero vender cachitos, yo quiero esto, yo quiero no sé qué, y yo levanto la mano y digo, yo quiero llegar a vender tanto, yo quiero vender 10 millones de dólares, pero yo necesito ayuda. Wow. Entonces yo la llamo y le digo, mira, este, esta es la situación. ¿De qué era la clase? Era como que de estrategia de negocio, o sea, y yo, por primera vez yo veía algo y yo decía, my God, esta persona piensa. Y ya estaba sola, ya estaba separada, ya estabas. Ya estaba separada y estaba yo sola con la operación del negocio. Claro. Y estaba, estaba bastante abrumada. Me imagino. Bastante abrumada porque estaba pasando por un momento personal difícil. ¿Cómo se mantiene uno con ese, con ese control? Cuando estás pasando, ¿cuántas veces hemos vivido esa situación? Mujeres y hombres, que estás pasando por un momento personal súper duro y tienes que mantener el negocio, mantener tu posición de trabajo, mantener buena cara, mantener andando. Y yo, parate en la mañana, ir a buscar a los niños al colegio, hacer la tarea. Exacto, exacto, exacto. Darles de comer, bañar y mantener los empleados. ¿Y cómo hiciste? Bueno, entonces yo estaba un poco ya, ya yo necesitaba ayuda, estaba pasando por un momento personal difícil, me estaba deprimida. O sea, estaba muy deprimida, me sentía muy mal. Entonces, bueno, yo hablo con Sonia y de verdad como que empezamos a intercambiar ideas. Esa primera persona que me dice, no, está bien, o sea, tu estrategia está bien, tienes potencial, sí, hay potencial, sí, sí, lo puedes hacer. Sebastián me decía, no, ya va, no es así, es por acá y no sé qué, como que controlando la situación y yo chocando y chocando y chocando y chocando y chocando y chocando. Bueno, total que hablo con Sonia y Sonia me empezó a ayudar. Ya. Y empezamos otra vez a replantear el negocio. ¿Cómo yo puedo replantear este negocio? Para hacerlo crecer. ¿Para qué? Para hacerlo crecer, para hacerlo llegar. Para convertirte en esa marca nacional. Ajá, en la que ya te hablé. Exacto, exacto. Sí, ya el objetivo se me había olvidado, ya lo rescaté. Bueno. Esto es muy emocionante, este cuento. Entonces, bueno, nada, yo empiezo a hablar con Sonia y nos empezamos a dar cuenta, yo le empiezo a hablar de mi producto estrella que creé durante la cuarentena. El producto estrella que creé durante la cuarentena es la misma masa que nosotros usamos para los cupcakes y los cakes, The Bunny Cakes, pero empacada en un envase como en un pouch. Yo no sé cómo se dice pouch en español. Una bolsita. Una bolsita como donde viene la nata. ¿Sabes dónde viene la nata que tú les pichas? Sí, sí, sí. Bueno, a mí, durante la cuarentena se me ocurrió la brillante idea que la vecina me dice, Sama, yo me como la masa de la torta cruda. Y yo le dije, qué asco, tú te comes eso así, yo me como, tú me vendes, tú me vendes un pote de masa. Y yo y que, bueno, te doy un poquitico, le di un poquitico, toma, ok. Un topperware. Eso en cuarentena. Entonces yo estoy pensando un día en mi casa limpiando durante la cuarentena. Y estoy rellenando los envases del baño de jabón. Y yo estoy rellenándolos con un pouch, con un bichito. Yo compraba el jabón en unos pouches. Sí, sí, como cuando viene el jabón en el, para que hagas refill. Como refill, refill. Exactamente. Entonces yo estoy haciendo el refill del coso del baño. Y veo el pouch. Y fue así, como un momento, así como, como Einstein. Y yo, aquí podemos meter la masa que le gusta a la vecina y tal vez la podemos meter en la nevera y tal vez la podemos vender lista. Y entonces yo empiezo a hacer las pruebas. Ya. Y eso han sido, bueno, desde ese momento, Eureka, desde el 2020 hasta ahora, han sido pruebas. De laboratorios, introducción del producto en Connecticut, en Nueva York. O sea, he trabajado tanto en eso. Y cuando Sonia vio el producto, que de verdad es maravilloso, no existe en el mercado. Wow. Me dice, Mariana, es una buena idea. Pero hay que reestructurar la compañía. Hay que reestructurar la compañía, reestructurar los gastos, reestructurar cómo es la estrategia. Del producto a nivel comercial, reestructurar el website, reestructurar todo, Eureka, todo. Nosotros en lo que, en un año y medio, o casi dos años, que llevamos trabajando juntas, hemos reestructurado la compañía de tal manera, que ya yo me siento totalmente capaz de moverme al próximo paso, que es ir nacional. Wow. Tanto con el producto de la masa, porque la masa es para que tú lo hagas en tu casa. O sea, tú el producto lo compras. Sí, como la que usabas tú hace miles de años atrás. Exacto. Pero, pero esta vez vegana. Exacto, pero tú, básicamente, lo innovador de la masa, y lo innovador, porque también eso es algo que yo, a mí me gusta, es ir ahead, o sea, como que adelante del tren. Más allá. Yo veo para más allá. Mira, ¿qué pasa con cuando tú quieres hacer una torta en tu casa? Que tienes que mezclarla con algo, tienes que, tienes que agarrar la batidora, ensuciar tres bols, sacar, si no tienes huevo, bueno, o sea, tienes que pedirle un huevo a la vecina, o sea, varias cosas. Que bueno, sí, tú haces la torta y la torta te queda chévere, pero, bueno, tienes que hacer. Sí, pero es mentira, es mentira que usa solamente esto y ya. Esto es una maravilla, porque tú abres la tapa y, literal, espichas en el molde, o en el molde de cakes, o en el molde de cupcakes, y lo metes al horno. O sea, tú no tienes que necesitar absolutamente nada. Eso es todo. Absolutamente nada. Es el perfecto producto para mí. Y es, bueno, mira, discúlpeme, te iba a traer, tenía una bolsita para ti. Yo pensaba que me ibas a traer. Tenía una bolsita para ti. No una bolsita, una torta, un cupcake, algo, pero. Sí, la teníamos que traer. Pero está bien, yo entiendo esto como una invitación a tu tienda. Ahí entiendo, Mariana. Sí, 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 no te preocupes, que eso es bien. Pero la bolsita se quedó hoy, suerte. Se me quedó porque si no me llegaba tiempo. Pero, bueno, la masa, básicamente, lo que es lo mismo que nosotros usamos en cocina. Lo mismo, pero empaquetado y ya testeado en un pouch. Eso va a estar en distribución nacional. Ah, porque todavía no está en distribución nacional. No, en este momento todavía estamos en negociaciones que, ni te cuento, son proveedores nacionales que prefiero ni siquiera nombrar. No, ni los nombres, no, no, no. Ajá, pero, pero. O sea, es grandísimo, pues, el siguiente paso. Es un negocio bastante. Ese que dicen, el romper el techo de cristal, no el de cristal. Ya tú rompiste esto, o sea. Sí, yo voy en el cohete. Exactamente. Yo voy en el cohete. Entonces, bueno, estos últimos dos años han sido challenging o retadores porque estoy pasando por cambios. Pasé el cambio de quedar a ser madre soltera con cinco niños. Y el otro día un amigo me dice, nada de madre soltera, madre divorciada, feliz y echándole pichón. Quítate eso de la boca. Bueno, eso, madre divorciada, feliz y echándole pichón. Exactamente. Con los cinco, pero bien, también he pasado por cambios. Te estabilizaste, Mariana, porque yo creo que también eso desestabiliza a cualquiera. No importa el tamaño de tu negocio, si estás ganando plata, sino si, me imagino, en el momento de la separación, la negociación, todo eso. No sé en qué etapa estás ni, bueno, tranquila, no tenemos que entrar ahí, pero cuando uno se estabiliza y vuelve a entrar la esperanza de nuevo y que puedes como que quitarle el humo y ver el futuro ya más claro. Sí, estoy en ese punto. Quizás estás ahí, ¿no? Estoy en ese punto. Estoy como que ya... Antes era todo como borroso, como que en el desierto del Sahara, ya la arena se asentó y ya uno ve con más claridad. Ya Mariana está viendo bien. Sí, ya yo veo con más claridad. Como te digo, ya yo me siento en este momento, en el punto, momento, en el tiempo en el que estoy, yo me siento capaz de seguir para adelante. Tú sabes que es curioso porque yo vi una publicación tuya en Instagram y esa publicación me hizo escribirte. ¿Cuál? Era una vending machine. Sí, el vending machine ha sido un éxito. O sea, como que tus últimos posts eran como que aquí hay un crecimiento, aquí hay algo que está pasando. Sí. No sé qué es, pero yo quiero que Mariana me cuente qué está pasando. Bueno, mira, lo que está pasando es que hemos tomado decisiones muy importantes. Una de las decisiones importantes que se llevó a cabo el mes pasado fue que cerramos la tienda Retail del Doral. Ah, ya no voy a la tienda. No, no, ya no vas a, por eso te digo que yo te traigo la bolsita. Pero, ¿por qué se hace esto? Porque nosotros queremos re-acomodar la producción del producto. Ya. Y de esta manera poder escalar a nivel nacional. Claro. El Retail es algo muy lindo que en algún momento lo tenemos en el pipeline para seguirlo trabajando, pero yo en este momento de mi vida profesional yo tuve que echarme un poquito para atrás, entender que hay cosas, ¿sabes? Que no son mi prioridad en este momento si yo quiero lanzar esto a nivel nacional. Uf, pero eso es clave lo que estás diciendo. Hay momentos que hay que echar para atrás. Hay momentos que hay que echar para atrás porque, ¿qué pasaba? Yo estaba tratando de sacar el proyecto a nivel nacional y teniendo unas, pero, ¿sabes? Unas conversaciones, bueno, con proveedores, presentando productos, haciendo un montón de cosas y trabajo y a la misma vez tenía la parte Retail y yo en la cabeza que no es lo que es el foco en este momento. Mi foco es crecer mi marca. Llegar hasta donde yo puedo llegar en este momento. Entonces, fue dificilísimo. Fue dificilísimo a nivel administrativo, a nivel personal, a nivel de socios, a nivel de todo, a nivel de... Ya va, pero vamos a cerrar la tienda del Doral, entonces se cae este inco. Muy difícil, muy difícil, pero era necesario. Entonces, ahora lo que nosotros estamos haciendo es reorganizando todos los puntos de distribución. Por ahora la gente puede ordenar online y hacemos en local, hacemos delivery a todo. Miami Day, Broward and West Palm Beach. También están todos los productos en Whole Foods. Hay 11 o 10 productos en Whole Foods. Hay cakes, cupcakes de diferentes tamaños. En Whole Foods, en el sur de la Florida, ¿cómo dicen? Sur de la Florida, Miami Day, el condado de Miami Day. Y luego, lo último que hicimos, que quedó increíblemente bien, quedó muy bonito, ya de verdad que ha hecho mucho impacto, son unos vending machines, unas máquinas, en donde... Ah, bueno, mira, la gente de Amerikios... ¿Qué es eso? Amerikios, y también estoy muy orgullosa de él, es un emprendedor venezolano que hace las máquinas de estos vending machines. Claro. Y vende la licencia de la máquina y el software de la máquina. Ah, qué bien. Él me llama también... La diseña según el producto. La diseña según el producto, correcto. O sea, el producto, no sé, él vende hasta... hasta... hasta rímel. Sí, 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 exacto. O sea... Se puede vender de todo. Traje baños. Imagínate. Entonces, bueno, Alejandro, de Amerikios, me llama y me dice que él se ganó una concesión en el aeropuerto para poner unos vending machines de postres. Ah, y que él me quiere a mí. Guau. Y yo... Yo pensaba que él estaba loco. O sea, yo pensaba... Yo al principio decía... ¿De verdad, Alejandro? Bueno, ok, sí, yo te llamo. Ah, sí, ok, 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 ok. Y ahí pasaron los meses y al final me llama y me dice... Bueno, mira, Mariana, tú de verdad vas a hacer... Tú de verdad vas a hacer lo del aeropuerto o no. Porque es que yo tengo las máquinas litros... Y yo... Ah, ok. Mañana voy a hablar contigo, no te preocupes. No, 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 no me regañe. Al día siguiente fue a hablar con él y tenemos en el aeropuerto, a través de esa negociación con Alejandro, tenemos tres vending machines en donde vendemos tortas, cupcakes, tortas y cupcakes de diferentes tamaños y sabores. Y ha sido un éxito porque es la primera máquina de postres veganos en los Estados Unidos. Pero es que te voy a decir algo. ¿En los Estados Unidos? En los Estados Unidos no existe. Y la primera máquina de postres veganas es en un aeropuerto en los Estados Unidos. Y además, en un lugar donde se come mal, hermana, amiga mía, es en un aeropuerto. Mal, mal, mal. Sí. O sea que... Es la conveniencia. Yo creo que la innovación de la máquina, de ver el postre dentro de la máquina, la conveniencia de sacar la cosa de la máquina. La máquina quedó muy bonita, se ve muy linda. O sea, llama la atención cuando la ves en persona, ves los colores, el arco iris, no sé qué. Llama la atención. Hizo ¡pum! Yo le tenía fe a la máquina, pero la máquina superó mis expectativas. Sí. Ha sido muy, 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 este... ¿cómo se llama? Fructífero o... Mariana, ¿qué se necesita para ser una emprendedora exitosa? Más allá de la solución a un problema. Ya. Es que necesitas muchas cosas. A ver. Necesitas... Necesitas seguridad en ti mismo. Uno. Seguridad 100% en ti mismo. Segundo. Necesitas ser proactivo y mover el culo. Muy bien. O sea, ¿por qué? Porque mucha gente se queda... Se queda en el... En el sueño, en la idea. ¿Cómo lo haces? Llama preguntando. Yo no conozco emprendedor que no sea preguntón, que no se mete en internet, que no googlee 30 cosas, que no, ¿sabes? Haga un trabajo investigativo. ¿Por qué? Porque no, uno no se lo sabe todo. Claro. Tienes que hacer de todo. ¿Qué más le recomiendo a un emprendedor cuando está empezando? Que no sé... O sea, que... Que no te... Que no te tires para abajo si alguien te dice que no. Cuando alguien te rechaza, alguien te dice que no haga... A mí me encanta que me digan que no. Me fascina, porque me da como que... Bueno, también yo soy muy ambiciosa, pero me da como un empuje. No quiero. Que yo no lo puedo hacer. Dime que no lo puedo hacer para llevarte a la contraria. See you later, sí. Exactamente. Este... Y esa determinación es importante. Esa determinación y ese... ¿Cómo se dice? Cuando te caes y te vuelves a levantar. Es persistencia. Resiliencia. Sí. Resiliencia. Adaptarte a los cambios. Adaptarte a los cambios. Ajá. ¿Y qué más? Y bueno, que te lo tomes todo con buen humor. Porque la vida es una sola. Yo me río de mi... Tú la cuentas muy, muy lindo. Hasta las partes oscuras la cuentas... Sí, porque las mujeres tienden a ser dramáticas. Con mucha luz. O sea, tú vas y entonces tú te quedas en pegada, que me divorcié, que los 10 niños, que no sé qué. Y no, mira, uno se tiene también que reír cuando uno se cae, se tropieza. Yo hasta me burlo de mí misma. Está bien. Sí, sí. Eso es un recurso, una herramienta. Más allá de la terapia. Y ves las cosas un poco más positivas. Y bueno, te das cuenta que todo el mundo comete errores. O sea, todo el mundo. ¿Cuál es el mejor consejo que te dieron, que te han dado hasta ahora, en este camino de Bunny Cakes? Yo sé que vas a estar de acuerdo conmigo. La vida es caótica, es incierta, pero también es emocionante. Por eso es beneficioso tener muchas herramientas en nuestro cinturón para utilizarlas cuando la vida se complica. Fíjate que opcionyo.com te ofrece una de esas herramientas, que es la terapia psicológica en línea. Ellos te conectan directamente con un terapeuta licenciado que puede acompañarte en un viaje continuo de autodescubrimiento. A mí la terapia me ha ayudado, al igual que millones de otros, a encontrar una mejor forma de relacionarme conmigo misma y con el mundo que me rodea. Y opcionyo.com lo que hace es ofrecerte terapia online donde te empareja con un terapeuta para que abordes una amplia gama de problemas y soluciones con el mismo profesionalismo que esperarías de un terapeuta presencial. Así que si estás pensando en comenzar terapia, pues dale una oportunidad a opcionyo.com. Es completamente en línea y está diseñado para ser conveniente, flexible y adaptado a tu horario. Solo vas a tener que hablar con una asesora de bienestar, responderás algunas preguntas y ella te va a asignar a un terapeuta que te ayudará y lo puedes cambiar en caso de que así lo requieras sin costo adicional. Te voy a dejar el link de Opción Yo en la descripción de este episodio para que vayas directo y comiences este camino de bienestar junto a los amigos de Opción Yo, donde su prioridad es tu bienestar. Son dos preguntas. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado y cuál es el mejor consejo que tú das también para emprendedores hoy en día? Mira, aparte de estas recomendaciones que ya le diste, pero un buen consejo como en retribución. Mira, el mejor consejo que me dieron es que son tan específicos los consejos que, como por ejemplo, en el caso de la tienda, del Doral. Yo no, bueno, nadie quería cerrar la tienda. Claro. Nada. Porque es un punto de encuentro además. Nadie y, o sea, y una decisión difícil es un momento en el tiempo, o sea, que hay que tomar, hay que tomar acción. Nadie quería cerrar la tienda. O sea, más, y sencillamente yo me recuerdo que la decisión fue tan difícil que mi tía me dice, Mariana, las decisiones que son difíciles son las decisiones que te impulsan. Así que, sabes, cálate tu chaparrón, cálate tu balde de agua, es difícil, es incómodo, es, sabes, puedes llegarte a sentir de por qué estoy echando para atrás. Pero lo tienes que hacer porque no hay manera de sostenerlo. Es echar el paso para atrás para moverte para adelante. Hay una frase que se le dije a Ana María Simón hace poquito en el episodio que hicimos, que, eh, una frase que escuché hace poco que dice, decisiones fáciles, vida difícil. Decisiones difíciles, vida fácil. Correcto. Que es como, bueno, hay decisiones que se tienen que tomar, que, bueno, no, sí, son terroríficas. Que son momentos en el tiempo, que son terroríficas, que es como un momento caótico, perdón, un momento caótico de la vida que tienes que pasar, salir de té del chaparrón y, ¿sabes? Refrescarte con la lluvia, con el chaparrón. Sí, sí. Eso es lo que hay que hacer. Y mi consejo para las personas que están empezando, para los emprendedores, para la gente que es soñadora como yo, que tiene ideas, que quiere, es que se escuchen a sí mismo, de verdad. Que se escuchen a sí mismo. Y eso no es el que sigue tu corazón y no sé qué. Yo antes decía, no, pero sigue tu corazón, ya va. O sea, pero sigue tu corazón, no nada más sigue tu corazón, escúchate. O sea, de verdad, escúchate. ¿Qué es lo que tú quieres hacer? ¿Para dónde vas? ¿Qué es lo que tú quieres...? No es... y orgánízate. Escúchate y orgánízate. O sea, yo también sufro de desorganización de pensamiento. O sea, cuando yo me escucho y me organizo y sé con claridad para dónde vamos, para dónde yo voy, es mucho más fácil. Es mucho más fácil, sí. Es mucho más fácil que estar tirando flechas. Es mucho más fácil que estarla escuchando. Sí, bueno, abre tus oídos al mentor, a la persona que te ayuda, rebota ideas y tal. Pero escúchate primero, primordial, escúchate, orgánízate tú. Y luego, escucha al demás, al de al lado, escucha a la persona que te está ayudando, rebota ideas. Pero cada negocio tiene como que una llama que se enciende y ¡pah! Ese negocio es el del emprendedor, el que les tira la idea. Y bueno, en mi caso... Sí, sí, sí. Es que si no está, si no está el alma del emprendedor metido en el negocio, es difícil que camine. Es difícil que camine y si el emprendedor no está claro y no está como que seguro de sí mismo, bueno... No. Sí, no camina. Muy difícil. Hay que meter mucho esfuerzo externo, hay que meter dinero, hay que meter... Pero el emprendedor que enciende y que avanza el proyecto, ese emprendedor tiene que estar claro, seguro y organizado con sí mismo. ¿Cuántas pruebas de torta hiciste hasta llegar a una torta decente para llevar a tus compañeros de... De trabajo. De trabajo. Chama, no sé, pero gastaba una cantidad de plata. Yo decía, yo iba para Whole Foods y claro, los ingredientes los tenía que comprar en Whole Foods. Y yo compraba los ingredientes y eso era literal, o sea, la mezcla entera y que la tiraba en la basura porque no servía. Y yo decía, Dios mío, cuánto... Y Eric me decía, pero cuánto vas a gastar tú en mi... Pero haces torta y torta y torta y torta y eso no queda bien. Y yo decía, que era que quedaba muy mal. Muy mal. Hasta... Mi abuela estaba... Mi abuela estaba viva en aquel entonces. Ok. Yo la llamaba, mi abuela estaba en Caracas y yo la llamaba. Mi abuela no entendía nada de lo que yo le estaba diciendo vegano. Mi abuela le decía, ¿de qué? Entonces ella me daba las... Ella me daba las recetas, yo las anotaba. Y yo agarraba las recetas e iba reemplazando que sí, bueno, los huevos, vamos a ver qué le meto. ¿Qué puede ser? A esto, déjame ver qué le meto. Y así, con los tips y recetas base de Yolanda, de mi abuela, fue que yo la fui morfeando lo que es ahora. Que es el cupcake de ahora, la masa en el pouch de ahora. Todo eso vino también de las recetas y tips que me daba mi abuela, Yolanda, desde... ¡Qué belleza! Mi abuela sí horneaba, sí cocinaba, era una tremenda cocinera, tremenda cocinera. Pero bueno, no entendía de veganismo. ¿Tu abuela probó tus tortas? Mi abuela probó mis tortas, sí. ¿Y? Bien. No, bueno, ella no entendía, ella no entendía. No entendía, mi abuela decía, es que ella no entiende. Claro, esto no tiene huevo, ¿cómo hiciste? ¿Cómo crece? ¿Cómo se mezcló? ¿Qué le echaste? Y yo, cómetela. Pero claro, ella las probó. Ella las probó porque ella fue catalizadora también de mis locuras en la cocina. Yo no fui para... no estudié cocina. Me gusta, sí me gusta estar en la cocina. Me gusta cocinar, me gusta comer bien. Me gusta, ¿sabes? Ver mis ingredientes. Yo soy medio loca, volteo todo para leer y tal, los ingredientes y veo y tal. O sea, a mí me gusta estar en la cocina, pero no tenía una experiencia, ni chef, ni pastry chef, ni curso. Pero es que ni curso. Ni curso. Ni curso de con la torta. Nada, nada, nada. Qué bárbara, qué increíble. No, qué linda historia, Mariana. Porque además es como de una súper reinvención de periodista a emprendedora y, digamos, a encargarte de todo lo que tiene que ver con el proceso de una torta vegana, pues dentro de esa historia hay muchas otras reinvenciones. Y quién sabe más las que toquen. No solamente tuyas personales, sino que también esas personales como impactan tu negocio. Sí. Y es así como, es increíble como lo que te acabo de decir, el alma del emprendedor como si está ahí en el negocio. Es inevitable que el negocio cambie como vas cambiando tú. Exactamente. El negocio cambia y morfea a la visión y estrategia del emprendedor. Y de lo que te pasa, de lo que vives. Y de lo que pasa esa persona. Y cómo lo vives y cómo lo decides vivir. Correcto. Cómo lo decides vivir. Que es una decisión personal también. Sí. Que se han pasado momentos difíciles, que se ha... Sí. Sí, se afecta, claro que afecta. Afecta. Sí, afecta el negocio, afecta la operación en sí, el negocio. Y te ves el día de mañana, si se da esto a nivel nacional, escala nacional, que seguro se va a dar. Te ves como vendiéndolo, deslejándolo así, ya creaste una cosa bella, deme todo esto, yo me voy con mis hijos, yo me voy. O tienes esa alma inquieta, como que no, esto yo lo sigo, por lo menos unos buenos 10 años. Sí, bueno, por lo menos unos 10 años sí, sí, lo voy a seguir. ¿Cómo yo me veo? No, yo no me veo, yo vendí esto, cash out, y me voy, me voy a la playa. Sí, me voy a ir a la playa. Pero no me voy a, no, o sea, mi visión no es de voy a vender el negocio y ya hasta aquí llegué. Porque yo sé, en este momento, mi proyecto es lo que te estoy diciendo, la expansión nacional, el pouch, el nuevo producto, etcétera. El aeropuerto con las máquinas maravillas. Pero yo no creo que yo me voy a quedar sin usar mi creatividad y mi impulso en innovar con la compañía. Ya. Porque hay millones de ideas que se me vienen a la cabeza hasta en este momento que se pueden desarrollar con ya una marca como Bonnie Cakes, pero bueno, paso a paso. Claro, sí, sí, sí. Yo no creo, yo creo que sí. O sea, yo creo que si yo separo mi cabeza creativa de mi día a día o de lo que yo tengo que estar haciendo, yo creo que yo muero. Sí, no es tu naturaleza, no estuvieras honrando tus talentos. ¿Cómo te digo? Sí, me veo en la playa, tranquila. Yo te veo en la playa, Mariana. Yo me veo en la playa también. Pero sí, viendo, viéndolo desde ese punto de vista, pero trabajando en seguir innovando. Junto con Bonnie Cakes o lo que sea, pero seguir innovando. Y el campo de la comida es un campo inmenso. Sí, sí. Inmenso y súper interesante. Súper interesante. Mira, Mariana, dame tres tips para reinventarse. Tres tips para reinventarse. Ok. Sonríe. Sonríe. Sonríe en defensa propia. Sonríe en defensa propia. ¿Por qué para ti es tan importante lo de la sonrisa? O sea, ¿qué está detrás de ese mensaje? Es importante porque yo tiendo a deprimirme. Yo tiendo a cerrarme, ¿sabes? Cuando yo me pongo a reflexionar, a ver la situación, a ver cómo yo puedo afrontar la situación, yo siento que tiendo a cerrarme, a aislarme. Y no hay nada más lindo para mí que alguien se venga conmigo a reírse, o reírme yo de algo, de mí misma. O sea... Que te saque como que de esa conversación, ¿no? De esa sensación. De esa tristeza. O sea, para mí un remedio de la tristeza, aunque uno no tiene muchas ganas de reírse cuando está deprimido, pero un remedio de la tristeza es yo misma obligarme a sonreír, porque no es fácil. Pero luego que lo haces y luego que lo experimentas, así sea sola, viendo algo, con alguien más, o sea, te sientes mucho mejor. Es como cliché, bobo lo que estoy diciendo, pero es verdad. No, pero son esas pequeñas cosas que hacen una diferencia. Sí, sí. Es una... O sea, de verdad. Yo a veces... Yo tengo un hijo que es el segundo, Noah. Yo me muero de la risa con él. Me muero de la risa con él, porque es un payaso. O sea, bueno, nada. Yo a veces cuando estoy medio down, me pongo a ver series con Noah. Claro, porque cambia el ambiente, sí. O sea, me gusta. O sea, el sonreírme me hace olvidarme un poco de los problemas. Muy bien. Segundo, ¿qué te digo? Segundo, ¿qué te digo? Chama, leer, educarse, preguntar, ser curioso, es importante. Es muy importante. Y me gusta ese tip. Me encanta. Leer lo que sea, lo que te guste, pero ser culto, educarse, pedir ayuda y preguntar. Porque solita, solito... No hay avance. Te quedas en el mismo sitio. O muy lento. Ajá. O muy lento. Sí. Y tercero... Vamos a ver qué te digo tercero. Ajá. Aprender a defenderte como... Bueno, aprender a defenderte. Aprender a defender tú, tus sueños, tu valor, tu visión. Creértelo y salir a la palestra, salir a enseñar tu visión y defender la capa y espada con quien sea, como sea y con las situaciones que te ponga la vida. Eso es... son mis tres tips. Me encanta ese defenderse. Defenderse de lo que te pone la vida. Defenderse no es pelear, defenderse no es agarrar un machete, sacarle como gladiero. Poner límites, sí es. Exacto. Defenderse es poner límites, defenderse es saber lo que uno vale, defenderse es hablar y entender que porque tú tengas una visión diferente, yo... La mía no está errada. Ajá. Este... Defenderse es... Defenderse, pues. Ajá. O sea, hablar y saber lo importante que traes y defender eso. ¿No? ¿Sobre... sobre el campo profesional o sobre el campo personal? Me encanta. Me encantan esos tres tips. Me identifico mucho. Miren, si ustedes quedaron como yo después de este episodio con ganas de comer una bunny cake, vayan a bunny cakes. Cakes, ¿no? Bunnycakes.com. Punto com. Ahí las van a conseguir y ahí se van a poder quitar este anhelo, este deseo de comerse una torta de Mariana después de conocer esta historia. Y deseo toda la suerte y más éxito, porque no es suerte, es éxito. Has trabajado para eso y lo vas a lograr. Hemos trabajado para eso. Sí, señor. Sí, se ha trabajado muchísimo. Y si el de éxito viene, Erika, y de verdad, muchísimas gracias. No, por a ti, por la inspiración. Que te debo la bolsa de cupcakes, que y torte y demás. Todos los productos. Quiero todo ahora, quiero comer todo, todo. Yo que no estoy con melones dulces, ya los quiero todos. No te preocupes. Bueno, lo vamos a resolver. Sí, sí, sí. Mariana Cortés, En Defensa Propia. En Defensa Propia fue presentado por Opción Yo, la primera comunidad latina de bienestar. En Defensa Propia es producido por Valentina Carmona, con el apoyo de Andrea Wallis y editado por Vanessa Ferrebus y Jesús Acosta, con música original de Pararrayos Estudios. Yo soy Erika de la Vega y recuerda. Que esto lo hacemos en defensa propia.